Hola de nuevo, bienvenidos un domingo más a mi canal. La semana pasada pintábamos dos sencillos paisajes para principiantes, primavera y verano, y en el vídeo de hoy vamos a pintar los otros dos para completar las cuatro estaciones. Vamos a pintar otoño e invierno. Empezamos por el primer paisaje que va a ser otoño. Para el boceto va a ser un dibujo muy sencillo, como veis una línea abajo en el horizonte, aquí estoy recortando unos cuantos árboles, así solamente la silueta, y dos montañas a lo lejos. Una pequeña casita aquí en el horizonte. Este va a ser el boceto. Voy a empezar humedeciendo con agua limpia todo el cielo, recortando bien las montañas. Con azul cielo o azul cerúleo voy a empezar a aplicarlo con el fondo húmedo, dejando unos huecos en blanco para las nubes. Con gris de paint, clarito, voy a pintar aquí debajo de las nubes una pequeña sombra. Y dejamos secar. Voy a pintar las montañas con azul índigo bastante oscuro. ¡Gracias! 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 Dejo secar bien las montañas y ahora con watch blanco voy a aplicar un poco de nieve en las puntas. Voy a coger directamente del tubo, lo voy a secar un poco aquí en el papel y lo voy a ir arrastrando con la pintura casi seca para crear esta textura de nieve. Voy a tomar más pintura y con el pincel bien cargado voy a intensificar, sobre todo en las puntas, la nieve. Para los árboles voy a empezar con una primera capa de amarillo medio, dejando algunos huecos en blanco para que respire el fondo. La segunda capa la voy a aplicar con siena tostado. Como la luz viene por la parte de la derecha, las sombras van a estar en el lado de la izquierda. Voy a aplicar así pequeños toques de pincel, dejando algunos huecos para que se vea la pintura de abajo y así empezar a crear luces y sombras. Así vamos a crear volumen. La tercera capa y la más oscura la voy a dar con sombra tostado. Y va a ser también aquí en la parte derecha, con pequeños toques de pincel para crear el volumen y las sombras. Con gris de paint voy a pintar el tejado. Voy a añadir al sombra tostado un poco de gris de paint para hacerlo más oscuro y voy a pintar líneas verticales que van a ser los troncos de los árboles. Para el suelo voy a pintar una primera capa de amarillo medio. Con el fondo húmedo aplico encima algunas pinceladas de siena tostado para crear también ahí un poco de irregularidad en el terreno. Y también algunas otras pinceladas con este marrón oscuro que hice anteriormente. Con índigo un poco clarito voy a pintar aquí esta pared de la casa que está en sombra. y unas líneas debajo del tejado. Ahora con un pincel fino y el marrón oscuro que hice con gris de paint y sombra tostado voy a pintar aquí un poco de hierba con pinceladas largas y un poquito curvas. Con la pluma o rotulador de punta fina voy a intensificar un poco más los troncos de los árboles y también voy a pintar las ventanas y la puerta de la casita. Con un rotulador de pintura acrílica blanco voy a crear algunos brillos y algunas luces aquí en los troncos para que resalten un poquito más. También voy a crear un poco de luz en el tejado de la casita y unas pequeñas flores blancas encima de la hierba. Con la pluma voy a repasar aquí el tejado que me ha quedado demasiado blanco voy a oscurecerlo un poquito más y por último con un pincel fino y gris de paint voy a pintar aquí unos pájaros volando. Así daremos por finalizado el paisaje de otoño. Vamos con el segundo paisaje que va a ser el de invierno. Voy a dibujar un sencillo boceto que va a consistir aquí en una pequeña montañita y una casa un poco más grande. Para que me salgan las líneas más paralelas y más rectas voy a utilizar la regla. Voy a empezar a pintar el cielo por la parte de abajo y lo voy a hacer con violeta bastante oscuro. Voy a recortar con cuidado la casita y la zona del horizonte. Subo un poco hacia arriba este color y ahora con el fondo todavía húmedo voy a aplicar en la parte de arriba azul índigo bastante oscuro. Creando también algunas nubes con pinceladas en la parte del violeta. Con el fondo todavía húmedo voy a poner un poco de watch blanco aquí encima de la chimenea para crear el humo. Dejamos secar y mientras seca el watch se va a fundir con la pintura de acuarela y con el agua y se va a crear así un efecto más claro que va a ser el humo. Con azul índigo bastante oscuro voy a pintar aquí al fondo unos cuantos árboles. Empiezo con líneas y después lo que es la copa del árbol la voy a pintar con pinceladas en zigzag. Voy a dibujar aquí una ventana grande y en la otra pared una puerta y otra ventana más pequeña que se me habían olvidado al principio. Con siena tostado voy a pintar la pared esta que está de frente con este color todavía húmedo voy a pintar con amarillo medio la ventana así se va a crear como una especie de resplandor al fundirse en los dos colores. La otra pared la voy a pintar igual. Voy a dar una segunda capa con sombra tostado aquí porque esta pared está un poco más en sombra y también voy a pintar unas sombras debajo de los tejados y la chimenea. Con este mismo sombra tostado y el fondo bien seco voy a pintar unas líneas horizontales para crear la textura de la madera. Para la parte de la nieve voy a humedecer con agua limpia toda esta zona y ahora con amarillo voy a pintar aquí el reflejo de las ventanas sobre la nieve. Con azul índigo y unas pinceladas así largas voy a crear el volumen y las sombras en la nieve y dejamos secar. Ahora voy a coger índigo en mi pincel y con el pincel seco voy a crear esta textura de nieve pisada sobre esta zona. Tan solo tengo que ir frotando un poquito el pincel y así va a aparecer esta textura. Ahora con sombra tostada y un poquito de gris de paint voy a crear un marrón bastante oscuro y voy a pintar aquí una valla que va a estar pues un poco rota debido a la nieve. He dibujado unas líneas abajo con índigo para crear la sombra de las estacas y ahora con la pluma o rotulador de punta fina estoy repasando las ventanas y la puerta. Voy a tapar esta parte de abajo con un folio y ahora con guach blanco y un poco de agua voy a salpicar aquí un poco de pintura para crear las estrellas. Voy a pintar por aquí algunos puntitos más porque por aquí no han llegado las salpicaduras y ahora también voy a crear en el cielo unas estrellas más luminosas. Voy a poner un puntito lo difumino con el dedo y ahora voy a crear aquí un punto más luminoso sin difuminar y con el pincel fino voy a pintar dos rayitas verticales y dos horizontales acabadas en punta y así tendré una estrella muy luminosa. Voy a pintar aquí ahora otra más pequeña de la misma forma y aquí en la parte de arriba voy a pintar una estrella fugaz con una línea curva. con guach bastante puro es decir sin ponerle apenas agua estoy pintando la nieve en el tejado de la casita en la chimenea también voy a pintar un poco de nieve encima de la puerta y de las ventanas y encima de las estacas de la valla con índico voy a pintar aquí la sombra de la chimenea sobre el tejado y con esta misma pintura con índico muy clarito voy a pintar también algunas sombras aquí en el tejado para que no se vea tan blanco. Por último retiro la cinta de enmascarar y ya tenemos listos los dos tutoriales de hoy. Así completamos la serie de cuatro paisajes de las cuatro estaciones del año aquí arriba os dejo un enlace al primer vídeo si no lo has visto donde pintábamos primavera y verano espero que os haya gustado el tutorial de hoy si ha sido así te agradecería que me regalaras un like acuérdate de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho muchas 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 gracias por tu visita y nos vemos muy pronto con más tutoriales hasta luego ¡Gracias!